Una historia Intenté digármela por la cara No fue pa' que al principio se insistió Como el loco me la lleve en el coche No sabía lo que me iba a pasar Y es que ella es distinta, no te la puedes imaginar Soy un amante bruto por explotar Por explotar Por explotar Por explotar Caso sin darme cuenta ella me dejó No me dejó que hiciera nada, me lo hizo con pasión Intenté arrancar el coche, lo conseguí Me dijo que ella quería mucho más Y es que ella es distinta, no te la puedes imaginar Soy un amante bruto por explotar Por explotar Por explotar Por explotar ¡Wow! ¡Vamos! Tupando en la cama casi no puedo ni hablar Cuarenta más de siempre en los huesos estoy No creo que pueda resistir este ritmo Pero da igual porque ella es especial Es que ella es distinta, no te la puedes imaginar Soy un amante bruto por explotar Por explotar Por explotar Por explotar Por explotar Un a burning No creer No creer Mi producto por explotar Entregendo Es que ella es un muere